Música Que pasa chavales de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal y en un nuevo video Y no me tapéis Estamos aquí con Carlos Y José Y aquí estamos también con Juan Juan el del pan ¿Cómo se llama? Tenemos tres intentos Así que comenzamos ¡Corta! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!